En la ciudad de México, en el centro de justicia de Mesa les dijeron que no se habían cumplido las horas suficientes para activar la alerta Amber. Sí, sí está bien, háblenle a su novio, voy a policías diciéndonos, se fue con su novio a lo mejor. Nos pusieron muchos obstáculos para poder sacar su foto, nos pedían muchas cosas y se tardaron 48 horas, tenían que activar la alarma y no lo hicieron. Hacia las 2 de la tarde de este viernes, vecinos de la calle Sandunga, de la colonia Benito Juárez, reportaron que frente al número 158 estaba una combi de la Ruta 40. En el lugar del copiloto estaba el cuerpo sin vida de Valeria, quien según los servicios de emergencia, aparentemente sufrió abuso sexual. Sigo con todo mi corazón, justicia a mi hija, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo que va a haber justicia. Gobierno, presidente, estaban muy ocupados en su elección, estaban muy ocupados en sus votos, y se perdió la niña y no hubo nadie en quien lo apoyara, quien nos ayudara. No, no, no. Hay cosas que no se pueden comentar.